En primer lugar, daros las gracias por la oportunidad, por la posibilidad de poder compartir unos minutos con vosotros. El reto es enorme, que es ser capaces de intentar lograr algunos de los objetivos de la sesión, porque en poco menos de una hora es harto complicado, pero vamos a intentarlo. Y vamos a intentar, sobre todo, lograr un aspecto que para mí es fundamental, y es ser capaces de, o ser capaz de inspiraros y de demostrar la importancia que tiene, ya no solo el branded content como parte de la comunicación empresarial, sino de la comunicación en sí, y más en la época que nos ha tocado vivir actualmente, en esta era, no sé si decir post-COVID, o decir COVID todavía porque estamos inmersos en algo muy grave. Por lo tanto, la sesión va a intentar ir muy al grano, no podemos demorarnos en filosofiar, pero sí aportar algunos aspectos que pueden ser muy importantes para vosotros. Siendo conscientes de que el branded content y la comunicación no es solo algo de las empresas grandes, sino también de cualquier empresa. Y esto es un mensaje importantísimo que tiene que calar desde el primer momento. Así que si os parece, comparto la pantalla para poder hacer una presentación. Y os adelanto que no soy un gran amante de las presentaciones de PowerPoint, es más, las odio profundamente. Me encantaría no hacer nunca presentaciones en PowerPoint y hablar simplemente, y que la gente me escuche y preste atención, pero entiendo también que muchas veces son un apoyo para seguir una sesión. Así que, sin más, vamos a hablar sobre branded content y cómo comunicar en la era post-COVID. Como os decía Serena, mi nombre es Alejandro, soy periodista, dirijo la unidad de branded content, acciones especiales y proyectos estratégicos de Grupo Godó, con las cabeceras que ya conocéis, Vanguardia, Mundo Deportivo y RACU. Y fijaos en esta primera frase, que a mí me marcó cuando la leí hace muchos años. Perdón, me dejó que te interrumpa. No vemos la presentación completa, no sé si puedes darle aquí el icono de presentación. Ahí está. Ahí está, perfecto. Perfecto, disculpad. Gracias. Como os decía, hay una frase que me marcó profundamente hace unos años y es la siguiente. Si me hubieran hecho objeto, sería objetivo, pero me hicieron sujeto. ¿Qué quiere decir? Que todos y cada uno de nosotros somos seres independientes, con pensamientos diferentes, con manera de entender diferente. Y esto es algo fundamental a la hora de entender la importancia de la comunicación. Y es que no todos somos iguales. Entonces, os lanzo una primera diapositiva y es seguramente la más visual. Si esperáis algo muy visual en esta sesión, no lo vais a encontrar conmigo porque voy muy al grano. Pero este dato sí es relevante. El número cero. El número cero es el número de personas que en el planeta Tierra, y ojo que somos 7.000 millones, accede o consume un medio de comunicación para que le vendan un producto o un servicio. Es decir, para consumir publicidad. Cero. Obviamente, cuando he dado sesiones a especialistas en publicidad, marketing o comunicación, me han dicho, esto no es cierto porque hay personas que se dedican a hacer un seguimiento de las campañas de publicidad. Estamos de acuerdo. Hablamos de individuos. ¿Cuántos de vosotros, y me gustaría que luego en el debate también me pudiera responder a esta pregunta, ¿cuántos de vosotros enciende la televisión para ver la publicidad? ¿O cuántos se encienden la radio para poder escuchar una falca? ¿O cuántos acceden a un medio digital para clicar a un banner? Estoy absolutamente convencido que ninguno de vosotros. Otra cosa es que dentro de un medio de comunicación consumáis esa publicidad porque os genere interés. ¿Ok? Esta es la base fundamental por la cual nace un formato que puede parecer muy nuevo pero que no es tan nuevo. Y es el branded content. ¿Por qué se habla tanto de branded content en la actualidad? Os tengo que decir, a corte anecdótico, que yo arranco mi trayectoria en Grupo Godó hace cuatro años y medio y soy yo mismo y mis circunstancias y arranco el proyecto prácticamente de cero. Hoy, cuatro años y medio después, somos 15 personas en el equipo. Es decir, que el crecimiento es exponencial, tanto en número de personas como en proyectos y por lo tanto en inversión. Es decir, el branded content es una tendencia en alza, es un negocio en alza. Y si se habla tanto de branded content, tanto que diría incluso demasiado y con muchos errores a la hora de definirlo y de hablar de él, es porque funciona, si se hace bien. Pensad, como os decía, que las personas no consumimos medios de comunicación para que nos vendan un producto o un servicio. Jamás. Accedemos a un medio de comunicación a informarnos, a descubrir historias, algo nuevo, conocer, descubrir. Se habla también de branded content porque dicen que es fácil y me encantaría decir que es fácil. No es tan difícil como otras disciplinas profesionales de nuestro mundo, pero no es nada sencillo y ahora os explicaré el por qué. Y hay un motivo también muy importante y es porque nos tenemos que reinventar y adaptar a un negocio en un cambio continuo. No sé cuántos de vosotros dispone actualmente en sus dispositivos móviles de bloqueadores de publicidad. Quizá no muchos de vosotros. Os puedo asegurar que los que tengáis hijos, adolescentes, la gran mayoría tiene bloqueadores de publicidad. No queremos intrusión a la hora de consumir ocio o información. Por eso mismo la comunicación gana todavía más importancia. Tenemos que ser capaces de llegar al público de otras maneras. Fijaos en los colores. El branded content, color verde, branded content, color rojo. ¿Qué es el branded content realmente? Yo rechazo profundamente perder grandes ratos de mi vida en discutir las definiciones de las cosas porque voy a la práctica. Pero el branded content no deja de ser cualquier contenido que genere un interés para la audiencia que no sea publicitario y que sea elaborado por una marca o para una marca. Siempre con el objetivo de posicionar a la marca, de construir marca, de generar notoriedad, jamás para vender. Fijaos en la última frase. El contenido comunica de forma implícita los valores asociados a la marca. Pero la marca siempre queda a un segundo plano. No es el quién, es el qué. El quién no es lo más importante en comunicación y menos en branded content. Es el qué. Por eso es muy importante trabajar muy bien la comunicación porque la comunicación es una gota malaya. Es continuamente ir impactando para generar una marca muy fuerte. Por contra, ¿qué no es branded content? Obviamente el patrocinio de cualquier información, es decir, poner tu logo en cualquier información que se publique. Publicity, que no deja de ser el trabajo de las agencias de comunicación o departamentos de comunicación para publicar gratuitamente información. Los public reportajes, mal llamado branded content, que es cuando se trabajan contenidos exclusivamente centrados en hablar de mi marca y de lo bueno que soy y de lo maravilloso que es mi producto o mi servicio, o otras fórmulas como el Product Placement. Ya no es tan importante la definición, sino entender muy bien el concepto y los beneficios que puede tener para nuestra empresa, que al final es para lo que trabajamos, para ser capaces de generar, entiendo, la gran mayoría, mayores ingresos para nuestra compañía con los menores costes posibles. Por lo tanto, ¿qué es el branded content? En resumen, en esencia es informar, educar y entretener. Me hubiera gustado enseñaros una diapositiva que utilizo en muchas de las clases que organizo, tanto para empresas como escuelas de negocio, universidades, hablando sobre comunicación y branded content. Bien, imaginémonos por un momento que estamos en el tren o en el autobús de camino al trabajo. Tenemos una media hora para llegar a nuestro puesto de trabajo desde nuestro domicilio. Pues bien, todos somos conscientes de la típica imagen de girarnos y ver a nuestro alrededor a muchísimas personas enfundadas en sus cascos y absolutamente absorta en su teléfono móvil. Imaginémonos, y siempre hablo desde el punto de vista de mi grupo, de mi empresa, del grupo Godo, en el que yo tengo que publicar un contenido de una marca y tengo que ser capaz de generar interés entre la audiencia. Millones de personas estamos hablando. Pues bien, imaginémonos, somos una de esas personas en el tren, encendemos el teléfono móvil y, atención, tenemos unas 20 o 30 aplicaciones que podemos utilizar, informativas, musicales, juegos, redes sociales. Ahí ya vamos a perder minutos en todas y cada una de esas aplicaciones. Dedicamos unos minutos a acceder a las aplicaciones que tenemos de medios de comunicación y empezamos a consumir diferentes medios de comunicación. El País, RACU, Cataluña Radio, El Confidencial, La Vanguardia, etc. De todos esos medios, y ojo porque el tren va avanzando y cada vez estamos más cerca del trabajo, llegamos a la vanguardia. Ojo que en la vanguardia solo en la portada hay 60 o 70 contenidos de máxima actualidad y otros que no son de actualidad, sino que pretenden informar, educar o entretener. ¿De qué manera en un trayecto tan corto de tren, en el que seguramente además cada uno de nosotros nos quedemos sin conexión a internet porque pasamos por un túnel o por alguna zona sin cobertura, ¿Cómo somos capaces de hacer que cada persona consuma nuestro contenido? Es un reto descomunal al que nos enfrentamos cada día. Por eso mismo, los contenidos tienen que ser lo más atractivos posibles. Siempre. El objetivo es conectar, llamar la atención. Fijaos la cantidad de posibilidades que tenemos a nuestro alcance, de ocio, de información, de entretenimiento, de comunicación entre nosotros. ¿Cómo podemos llegar a esa audiencia? ¿Cómo podemos competir? Recuerdo en una conferencia de uno de los fundadores de Netflix que dijo lo siguiente Nosotros no competimos contra HBO, ni contra Amazon Prime, ni contra Spotify o contra YouTube. Competimos contra el tiempo. Es una frase brutal. Competimos contra el tiempo. Porque al final todos y cada uno de nosotros estamos tan ligados en el trabajo y con asuntos personales y familiares que no tenemos tanto tiempo luego para dedicar al ocio o al entretenimiento. Pero es que tenemos tantas posibilidades que es muy difícil decidirse por una. Por eso mismo el objetivo del branded content es conectar. Fijaos. ¿Cómo podemos lograr que un contenido funcione muy bien? Siempre hablamos de tres patas fundamentales en el branded content. Por un lado, que responda, lógicamente, a los valores y objetivos de la marca. Esto es básico. No vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver con nuestra marca si no estamos tirando el dinero y el tiempo. Tiene que integrarse muy bien en el medio en el cual publicamos. No se me ocurriría, vaya, como responsable de mi departamento, publicar un contenido que para nada pueda encajar en la vanguardia porque le va a generar rechazo a nuestra audiencia. Y por último, que sea relevante para la audiencia. De nada sirve que responda muy bien a los objetivos de la marca si nadie consume ese contenido. De nada sirve que millones de personas consuman un contenido si no responde a los objetivos de mi marca. En resumen, lo que buscamos es conectar con la audiencia. Por favor, es uno de los mensajes que os he dicho que quiero que calen. Van a ser pocos, pero este es uno de ellos. Conectemos con la audiencia. ¿Qué es aquello que les puede resultar más interesante y que mi marca, solo mi marca, le puede ofrecer? Cuando voy a visitar a clientes en las múltiples reuniones que tengo con los directores comerciales de nuestro grupo, siempre digo lo mismo a los responsables de marketing, de comunicación. Y es lo siguiente. Imaginemos que tenemos una pared en blanco delante nuestro o que nuestra marca es una pared en blanco. Os pido, por favor, que hagáis esa reflexión o os imaginéis que sois una pared en blanco, que vuestra empresa es una pared en blanco y comencéis a rascar. Estoy absolutamente convencido que todas y cada una de las empresas a las cuales representáis hoy tienen historias chulas que contar y no tenéis por qué facturar miles de millones al año. Todas tenéis algo que contar. Si sois capaces de tener creatividad y valentía, palabras que ahora veremos, podéis ser capaces de generar contenidos que sean muy útiles para vosotros para construir marca y para la audiencia para poder conectar y empatizar con vosotros. Hay que tener en cuenta, por supuesto, que no es lo mismo empresas B2B que empresas B2C. Es lógico. Branded Content funciona siempre mucho mejor B2C que no B2B. Pero esto podemos extrapolarlo no solo a Branded Content, sino a la comunicación en general. Seamos imaginativos, seamos creativos, no sigamos haciendo lo mismo porque los usuarios, es decir, las personas, es decir, todos y cada uno de nosotros, somos cada vez más exigentes en todos los ámbitos de la vida. Esta es una palabra o esta es una reflexión que me encanta y es, no es lo mismo hablar que hablar bien, no es lo mismo comunicar que comunicar con eficacia. El objetivo no es decir algo, es convencer a alguien de algo, es mover a la acción. Este tiene que ser nuestro principal motor, no solo en el trabajo, sino en nuestro día a día. Cuando hacemos una entrevista de trabajo, cuando le decimos a nuestra mujer o a nuestro marido que queremos ir a cenar a un sitio y ella o él no quiere cenar en ese sitio, cuando tenemos que hacer una presentación ante inversores o cuando tenemos que vender un producto a un cliente. Siempre se trata de comunicar con eficacia, de convencer a una persona. El marketing, en síntesis, no deja de ser eso. Generar necesidades. En personas que no necesitan algo necesariamente. Por eso quiero que os quedéis con esta reflexión y por eso utilizo muy pocas imágenes y palabras muy grandes. Comunicar con eficacia. Pensemos muy bien qué es lo que queremos decir siempre. Pero para comunicar con eficacia hace falta algo fundamental, que es la base de la comunicación. Creer. Es fundamental creer en nuestra marca y en lo que hacemos. Y es fundamental creer en nuestra marca y en lo que hacemos y además en el retorno que podemos tener. La comunicación existe desde el inicio de la humanidad. No es algo que se haya creado ahora. Por lo tanto, todos aquellos que creáis que la comunicación puede ser muy útil para vuestra empresa, por favor, utilizadla. Y utilizadla con sentido y criterio. Y con imaginación. De qué manera aquello que hago y que creo que puede ser interesante para un público, lo puedo trasladar. ¿Cómo lo puedo hacer? Es importante, y en poco tiempo es difícil hacerlo, establecer muy bien la estrategia, cuáles son los públicos a los cuales nos dirigimos, y de qué manera trabajamos ese contenido. Luego os enseñaré algunos ejemplos de grandes empresas, que muchos de vosotros ya conocéis, y de pequeñas empresas. El branded content, insisto, no va de grandes presupuestos. Va de ser valientes. Os pongo un pequeño ejemplo que no es de branded content, pero sí es de valentía. De apostar realmente por algo. Y fijaos, no estoy hablando de publicidad en ningún momento. No estoy hablando de vender más. Estoy hablando de comunicar, de explicarnos, de decirle a alguien qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que podemos hacer bien, cómo podemos ayudar a las personas. Y las ventas, a largo plazo, ya llegarán, porque seremos capaces de construir una marca fuerte. La comunicación y la publicidad siempre tienen que ir de la mano, porque sus objetivos son diferentes. No confundamos jamás publicidad con comunicación. Jamás pretendamos vender más a corto plazo con la comunicación, porque no es su objetivo. ¿De acuerdo? Fijaos, hay un taxista que en el año 2005-2006, un taxista es un pequeño empresario, es un autónomo, que decide impulsar por primera vez en España el uso de las redes sociales para generar ventas. es decir, para poder contactar con posibles clientes. Se montó un Twitter, creó una campaña en Foursquare en el que puede premiar a clientes, instala un ordenador con Wi-Fi en el taxi para que la gente pueda descubrir rutas que va a recorrer después de su bajada en el taxi. Es decir, fue más allá, fue valiente, pensó, fue capaz de detectar una oportunidad y, sobre todo, ser valiente. El mundo es de valientes. Cuesta invertir en algo en el que no tienes muy claro cuál va a ser el retorno, pero muchos de vosotros seguramente sois valientes ya en vuestro trabajo y dais pasos al frente para cambiar las cosas. En la comunicación pasa exactamente lo mismo. ¿Y por qué? Porque nos dirigimos siempre a personas. Pensemos en audiencias si queremos, pero sobre todo en personas. Seres individuales que piensan de manera diferente, que tienen mucho tiempo libre o poco tiempo libre, pero que tienen muchas opciones a su disposición y tenemos que ser capaces de llamar su atención. Imaginaos cualquier informativo de televisión, entrada a cualquier medio de comunicación digital, entre toda la amalgama de información política, internacional, de desastres naturales, de COVID, ¿cómo podemos ser capaces de llamar la atención durante unos minutos a una persona con nuestra historia? No es sencillo, pero sí es viable. No es imposible. Es posible hacerlo. Pero tenemos que ser capaces de pensar muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Y fijaos, jamás lo vamos a lograr si nosotros, como empresa, por ejemplo, de packaging, que se dedica a packaging flexible o a packaging rígido o a cualquier otra empresa que nos imaginemos, no lo vamos a lograr si trabajamos contenidos o comunicación centrada en nuestro producto o en nuestro servicio. Vuelvo a decir lo mismo. ¿Quién de nosotros accede a medios de comunicación, tele, radio, prensa escrita digital, a que le vendan algo? Yo no voy a entrar a la vanguardia o al país o al mundo o a Antena 3 o a la cadena COPE a escuchar que hay una empresa de packaging flexible rígido que lo hace muy bien y que ha lanzado un nuevo producto al mercado que va a ayudar a algo. Seamos honestos. Seamos realmente objetivos. ¿De verdad creemos que mirándonos al ombligo vamos a ser capaces de generar interés en la audiencia? Posiblemente en un medio sectorial sí. Pero en un medio generalista que es donde está nuestro público mayoritario no lo vayamos a lograr. Porque no va a generar interés porque tenemos temas políticos, económicos, deportivos, tenemos a Messi, elecciones del Barça, tenemos COVID, tenemos varios huracanes en no sé qué punto del planeta. ¿Cómo vamos a ser capaces de que alguien clica nuestro contenido? De que alguien se quede a ver ese contenido en televisión. Es prácticamente imposible. Hay que focalizar. Hay que ser capaces de ir al grano. ¿Qué es lo que puede ser interesante para la audiencia que solo yo hago? Y os digo una cosa porque tenemos ejemplos de ello. Cada año trabajamos 4.000 contenidos en Grupo Godó. 4.000 contenidos de pago en Grupo Godó. Y os digo que muchos de ellos son pequeñas empresas que han ido un paso más allá, se han puesto un casco en el que se han encerrado durante unos minutos y han dicho ¿qué podemos hacer para llamar la atención de la gente? cómo lo podemos hacer y es contando historias. Historias relevantes. Algo que poca gente más o que nadie más pueda contar. Y no solo las historias relevantes sino el cuándo lo explicas. Imaginémonos que una de nuestras empresas, por ejemplo de los que estáis aquí, lanza un producto al mercado que puede revolucionar la protección del medio ambiente. Nos puede permitir proteger mejor al planeta. Os lanzo la pregunta ¿cuándo creéis que es el mejor día para lanzar un contenido así? Os la respondo rápido. Algunos de los días internacionales del medio ambiente o del planeta o de la lucha contra el cambio climático o de la protección de los mares porque es un día en el que se va a hablar mucho de esos temas y por lo tanto nuestra marca puede tener una presencia para posicionarse, para liderar un territorio y voy a insistir en este punto liderar un territorio. Tenemos que ser capaces de que nuestra audiencia cuando consuma nuestro contenido nos posicione y realmente entienda que formamos parte de algo mucho más grande que de la propia venta de un producto o de un servicio. Lo veremos con algunos ejemplos. Las mejores empresas es decir las empresas que mejor trabajan el branded content son aquellas que no hablan de sí mismas sino que cogen un territorio y lo abanderan y así las personas la audiencia cada vez que piensen en ese territorio van a pensar en nuestra marca. Os lo decía antes se trata de convencer de ser capaces de llevar a la acción ¿cómo podemos llamar la atención de la audiencia? En pocos minutos es difícil explicaros os diría que hay universidades en las que estoy 30 horas dando clases de branded content y ahí es donde vamos muy al detalle pero yo solo quiero que en esta sesión entendáis muy bien la importancia de la comunicación que es que todos somos comunicación se trata de esto de convencer a otras personas a hacer algo y sobre todo y esta palabra es fundamental y os tengo que decir que un drama para mi trabajo porque es muy difícil convencer a las marcas para que inviertan en algo difícilmente medible muy intangible que es publicar contenidos con la esperanza de poder vender más a largo plazo pero jamás a corto plazo porque a corto plazo tú tienes banners para clicar en digital tienes cuñas de radio para poder escuchar y rápidamente ir al supermercado a comprar algo o tienes los anuncios en televisión que convierten muy bien la comunicación no va de esto la comunicación va de posicionar va de explicarse va de informar va de generar una marca fuerte por lo tanto el retorno siempre es a largo plazo y ahora os lo enseñaré con uno de los ejemplos que vais a ver a continuación a mí antes de seguir a explicaros muy brevemente porque sí me gustaría escucharos y entender bien cuál es vuestro punto de vista sobre la comunicación vuestra experiencia con la comunicación con el branded content si creéis si no creéis haceros breves apuntes o lanzaros breves titulares que os he ido lanzando a lo largo de estos pocos minutos de sesión y son los siguientes pensemos siempre por favor qué es lo que nos interesa a nosotros pero qué es lo que le interesa a nuestra audiencia vengo del mundo de las agencias de comunicación y de los medios de comunicación y de las empresas he estado en agencias y en empresas y fijaos si hoy para mí es un motivo de satisfacción estar aquí con vosotros es porque durante dos años y medio trabajé para Comexi Group y le tengo un cariño enorme tanto a la compañía como al sector del envase y es terriblemente común porque es lógico también mirarse continuamente al ombligo y olvidando que a nuestro alrededor hay muchos que a lo mejor no hacen lo mismo pero que hacen prácticamente lo mismo por lo tanto seamos siempre críticos no hablemos continuamente de nosotros sino que seamos capaces de generar una marca fuerte a partir de la creatividad a partir de llamar la atención si no va a ser muy difícil porque las personas cada vez somos más exigentes y nos creemos más menos a las marcas por un motivo muy fácil de entender y es que lógicamente todas las marcas del mundo van a hablar bien de ellas mismas pero ¿y si somos capaces de trabajar con los medios de comunicación con la credibilidad que nos aportan contenidos que aporten este plus de objetividad? Os garantizo con algunos ejemplos que veremos ahora que es posible generar grandes resultados con la comunicación por lo tanto pensemos que nos encontramos en un momento crítico en el que la información es fundamental las audiencias de televisión se han disparado notablemente los medios de comunicación digitales han multiplicado por mucho las páginas vistas es realmente una carrera descomunal en el que hemos visto picos que jamás se habían visto pensemos que no podemos mirarnos continuamente el ombligo sino tenemos que generar credibilidad que generar desde la objetividad un posicionamiento mucho más neutro de la audiencia hacia nuestra marca ¿de acuerdo? y que tenemos sobre todo sobre todo sobre todo que ser creativos y de abandonar las tradicionales técnicas de comunicación que cada vez son más difíciles de ejecutar con un rendimiento óptimo se pueden hacer pero cada vez sus resultados son peores por eso nacen herramientas o formatos como el branded content para reinventarnos y ser capaces de dar respuesta a un mercado altamente complicado un mercado en el que todos nosotros formamos parte así que por mi parte de explicación teórica por así decirlo yo ya estaría me gustaría ahora mismo si no hay ninguna duda pasar a explicaros estos cuatro ejemplos muy brevemente de grandes empresas y cuatro ejemplos de pequeñas empresas que han trabajado branded content y que han tenido buenos resultados a partir de aquí si os parece serán unos cinco minutos más de sesión y lo que sí me gustaría sobre todo porque creo que es lo más relevante de la sesión es que podamos compartir un espacio de debate y podamos resolver algunas dudas y inquietudes que tengáis de acuerdo así que si os parece os explico brevemente estos cuatro proyectos fijaos BBVA Vodafone Ikea y Damm son cuatro monstruos son cuatro empresas descomunales con presupuestos gigantescos y es fácilmente o podemos pensar fácilmente que estas son las únicas empresas que pueden trabajar branded content y que el resto nos tenemos que dedicar o las empresas pequeñas se tienen que dedicar a cositas pequeñas no es cierto quiero enseñaros estos ejemplos para que veáis como las empresas grandes y luego las pequeñas se alejan de su producto se alejan de su marca para ir y llegar a la audiencia con temas que saben que pueden generarles enorme interés BBVA con este proyecto de aprendemos juntos que os recomiendo enormemente que visitéis de acuerdo os pasaremos la presentación para que podáis descubrir estos ejemplos ha mejorado sustancialmente el posicionamiento de su marca en un sector terriblemente damnificado por muchos casos de corrupción y temas varios como es el bancario el mundo del banco tiene una muy mala imagen y proyectos de BBVA en el cual la entidad bancaria acerca los mejores casos de educación del mundo a la audiencia es capaz de posicionarse en un territorio y decir señoras y señores BBVA apuesta por la educación con motor del cambio tenemos que ser mejores y vamos a dar todo lo que podamos para generar un país más educado ¿cómo lo han hecho? han creado cursos para jóvenes y para personas adultas generan contenidos entrevistando a personalidades de todo el mundo en diferentes especialidades han sido capaces de lanzar material didáctico son capaces de generar píldoras de vídeo en las que pueden inspirar a personas a crear un mundo mejor no hablan del banco no hablan de préstamos ni de créditos ni de comisiones hablan de educación en el caso de Vodafone que han lanzado el observatorio de la empresa ellos lo que pretenden es posicionarse muy bien entre las pymes y los autónomos pequeñas y medianas empresas y autónomos ¿cómo? posicionándose como el referente en aportar soluciones digitales para esas pequeñas y medianas empresas pero no hablan de sus productos nos enseñan casos de éxitos personas de todo el mundo que con sus empresas con sus ideas han sido capaces de cambiar el mundo desde el punto de vista digital Vodafone no habla de sus tarifas ni de sus productos se posiciona y lidera un territorio que es el de la digitalización por cierto para que veáis las magnitudes Vodafone cuenta con un equipo externo de 16 personas que trabajan exclusivamente estos contenidos es un dato que os lanzo para que veáis la magnitud de los presupuestos en los que se mueven estas empresas pero luego veréis que hay empresas pequeñas que también trabajan proyectos mucho más pequeños pero muy chulos también el de DAM poco os tengo que contar porque todos hemos visto desde hace ya muchos años los anuncios de Estrella DAM del verano pero fijaos como desde el año pasado cambiaron su estrategia y son capaces de posicionarse y liderar un territorio como es el de la sostenibilidad nosotros desde DAM estamos cambiando internamente también nuestros envases nuestra manera de reciclar como podemos reaprovechar todo lo que utilizamos para luego no malgastarlo ese trabajo descomunal que hace Estrella DAM internamente lo quiere plasmar en ese posicionamiento externo cuidamos el planeta lo queremos y vamos a enseñarlo con este anuncio en el que poca cerveza se ve y por último este caso de Ikea en el que famosos personalidades rostros conocidos abren las puertas de su casa para conocer como es su día a día en el caso de Dornepasaban la alpinista o de muchos otros casos Ikea se posiciona como esa empresa que da la posibilidad a todos de generar un espacio de tranquilidad que es nuestro hogar en el que pasan cosas vamos a los hogares de muchos famosos para conocer sus historias Ikea nos da la posibilidad de conocer historias chulas sin hablarnos de sus muebles de sus armarios de sus cocinas o de cualquier otro producto que venda ¿de acuerdo? fijaos como se van se alejan de su producto o de su servicio para ser capaces de ir más allá somos capaces de entender lo que quiere la audiencia porque lo tenemos medido y vamos a ser capaces de llegar a la audiencia con contenidos que se asocien con nuestros valores pero sobre todo que sean interesantes para la audiencia estos casos son casos muy 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 pequeños los presupuestos no tienen nada que ver aquellos son muchos ceros y estos son muy pocos ceros pero os los pongo aquí para que veáis la enorme diferencia que puede haber entre unos grandes proyectos con presupuestos descomunales y pequeñas acciones de comunicación que pueden permitir lo siguiente en el primer ejemplo que veis es posible ser sostenible bebiendo agua embotellada los cuatro ejemplos son de la vanguardia los conozco bien y por lo tanto podemos hablar de ellos en este caso Vichy Catalán lanza una estrategia una campaña en la cual pretende recoger todos los envases de vidrio que las personas adquieran en los supermercados o en las tiendas Vichy Catalán ha querido contar su historia ha querido informar a la audiencia de que ha lanzado este servicio ¿de acuerdo? pero de una manera periodística importante desde la objetividad trabajado por un periodista aportando datos tenemos constancia de que Vichy Catalán a partir de este contenido ha multiplicado por mucho el tráfico de visitas a su página web ojo no es el objetivo fundamental del branded content pero han sido capaces de generar tanto interés en la audiencia que la audiencia ha respondido interesándose por el producto y este servicio de Vichy Catalán el segundo que vemos a continuación estos son los empleos más demandados es una noticia que escribí yo hace ya casi cuatro años relacionada con una pequeña escuela de formación digital es un laboratorio en el que te imparten cursos de código front-end back-end analítica programación etcétera os tengo que decir que este contenido en el cual no hablamos del centro sino de cuáles son las profesiones más demandadas en Europa que casualmente no tan casualmente imparte este centro educativo con este contenido fuimos capaces de que el centro en pocas horas rellenara las clases rellenara dos turnos de clase en pocas horas 16 personas se apuntaron a los cursos llenaron dos cursos no hablamos de los cursos hablamos de los empleos más demandados que es un tema que nosotros como Vanguardia sabíamos perfectamente que iba a funcionar muy bien en la audiencia el tercero y voy muy rápido bacalao el mejor aliado para nuestra dieta ¿cuántos de vosotros consumís contenidos de gastronomía en los medios? yo creo que muchos de vosotros el mundo de la gastronomía es una salvajada nos hemos vuelto locos con estos contenidos tanto es así que en la Vanguardia hemos generado un canal propio de gastronomía con un equipo propio para poder lanzar contenidos continuamente porque realmente el mundo gastronómico está funcionando muy y muy bien una marca de bacalao no quiso hablar de su bacalao y de las propiedades y de lo bueno que está sino que entendió que una receta es la mejor manera para llegar a la audiencia tanto es así que fue una de las noticias más leídas del día puede parecer una sorpresa pero no lo es porque la audiencia busca contenidos de este tipo no busca que le vendan un bacalao busca conocer recetas y esta marca se asocia al mundo de la gastronomía a partir de las recetas y este último ejemplo en pleno estado de alarma una empresa de electrodomésticos no nos habla de sus electrodomésticos sino nos da consejos de qué podemos hacer si se rompe una lavadora o un frigorífico o cualquier otro electrodoméstico esto es una información de interés para la audiencia porque la audiencia lo busca en Google y nos encuentra a nosotros y por tanto encuentra a la marca la marca se posiciona como referente a la hora de solucionar cualquier problema con tu electrodoméstico os tengo que decir que este contenido batió récords y actualmente se encuentra entre los 10 contenidos de Branded más leídos de la historia de la vanguardia y podéis pensar pues tampoco es un contenido muy creativo no pero funciona porque responde a las demandas de la audiencia fijaos que son cuatro ejemplos muy pequeños hay muchos más que os puedo compartir en cualquier conversación que podamos tener porque estoy a vuestra disposición pero pero quiero que os fijéis en ese detalle de que podemos ser capaces de lanzar contenidos que funcionen muy bien pese a que nuestra marca o nuestra empresa sea muy pequeña esta frase me encanta no quiero que nadie se sienta aludido por supuesto faltaría más pero sí que es verdad que para mí es muy importante leer que el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está en el mismo nivel que el que no sabe pensar y esto significa algo es importantísimo comunicar si nos lo que damos para nosotros lo que tenemos para nosotros no llega a los otros así que comunicación siempre no dejéis nunca de comunicar con eficacia no dejéis por favor nunca de convencer en vuestro ámbito personal y en el ámbito profesional porque nuestra vida no deja de ser comunicación ¿de acuerdo? por mi parte yo ya estaría a mí sí me gustaría conocer pues vuestra opinión vuestras inquietudes poder responder preguntas y establecer un debate que pueda ser enriquecedor entre todos Muy bien muchas gracias Alejandra por tu sesión la verdad está ¿me escucháis bien? no me escucho de retorno no, está bien la verdad es que es un placer escucharte y creo que nos has dado algunas claves muy importantes de cómo enfocar la comunicación el papel que tenemos tenemos que darle como empresa y en este sentido me gustaría comentar un poco con vosotros con los asistentes a ver qué os ha parecido la sesión os enviamos una serie de preguntas por el chat para ver cuáles son vuestras respuestas y nada más comentando lo primero que os lanzamos la comunicación de tu empresa ha sufrido cambios a raíz de la crisis de la COVID-19 si habéis probado nuevas técnicas de comunicación o plataformas en los últimos meses ¿habéis readaptado vuestra estrategia conforme a la pandemia o cómo cómo ha surgido esto y Fernando García nos pregunta ¿qué relación tiene el branded content con el SEO? Fernando, gracias gracias Fernando por esta pregunta si os parece os la respondo rápidamente porque es una pregunta que respondo a diario con nuestros clientes el SEO ahora mismo en los medios digitales es fundamental para cualquier contenido no os podéis ni imaginar la cantidad de visitas que generan los medios de comunicación no a través de las homes es decir de las portadas de los medios ni tan siquiera de las redes sociales sino de Google los medios de comunicación os daréis cuenta dividen sus contenidos en dos por así decirlo aquellos contenidos de actualidad que es lo que ocurre en el día a día y que todos necesitamos conocer o queremos conocer y luego veréis unos temas totalmente diferentes que no son del día a día y responden a los temas que generan mayor interés en la audiencia temas mucho más livianos por así decirlo y estos temas se generan a partir de las búsquedas SEO los medios de comunicación tienen equipos enormes cuando digo enormes es de muchas personas que están continuamente buceando en la red para detectar cuáles son los temas que mayor interés generan en la audiencia y escribirlos ¿de acuerdo? por lo tanto ¿qué relación tiene el SEO con el Branded Content? que el SEO es una de las herramientas más importantes que tiene el Branded Content para poder generar páginas vistas y por lo tanto para poder impactar a una mayor audiencia muy bien muchas gracias Alejandro nos comenta Laura Frost que es súper interesante muchas gracias y Patricia Guerrero también que interesantes reflexiones y que mucha amigad María también nos dice que genial que muchas gracias por todo el contenido Elizabeth por otro lado nos pregunta ¿el canal para enviar ese tipo de Branded Content en empresas B2B es LinkedIn o hay otros canales? bueno LinkedIn puede ser una opción por supuesto ya os digo que B2C no es lo mismo que B2B realmente es mucho más es mucho más complejo pensad que cualquier plataforma cualquier medio puede ser susceptible de ser utilizado para el Branded Content cualquiera porque el Branded Content no deja de ser comunicar de una manera creativa independientemente del formato o del soporte fijaos en los medios generalistas LinkedIn es una opción por supuesto como cualquier otra red social si es verdad que LinkedIn es mucho más profesional ahora mismo los medios estamos trabajando una tendencia que es el Branded Content con la data la próxima semana estoy en Madrid dando una iba a estar en Madrid ahora no puedo estar porque va a ser telemática dando una ponencia sobre Branded Content y data ¿qué quiere decir Branded Content y data? ser capaces de impactar a una audiencia determinada nosotros trabajamos el contenido segmentamos muy bien la audiencia la cual queremos impactar en este caso la audiencia si nuestro público es hombre o mujer es de esta edad que se dedican a estos trabajos o en estos sectores los segmentamos y solo les impactamos a ellos ¿de acuerdo? así que ahora mismo se está yendo hacia una a una segmentación cada vez más se está yendo de la cantidad a la calidad cada vez impactar quizá a menos personas pero de mayor calidad realmente a las personas a las cuales me interesa impactar y os hago una reflexión muy sencilla si vosotros tuvierais una tienda ¿qué preferiríais? ¿mil personas pasando por delante de vuestra tienda y que ninguna de ellas entrara? ¿o que solo hubiera una persona que pasara por delante de vuestra tienda y entrara? yo tengo la respuesta muy clara no todas las personas piensan igual pero ahora mismo estamos yendo hacia esa línea de la segmentación por lo tanto en respuesta a tu pregunta a Elizabeth el branded content se puede trabajar en canales B2B en plataformas como 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 LinkedIn en medios sectoriales por ejemplo que conozco bien en el caso de cuando trabajé en Comexi en estos medios el branded content no es útil porque aquí tienes que vender producto realmente porque te diriges a tu público que es el que te va a comprar el branded content va mucho más allá hay poco branded content realmente B2B es complicado y genera una inversión y luego es difícilmente medible y con un retorno perfecto pues nada queríamos lanzaros también una serie de preguntas conforme si habéis escuchado antes hablar de branded content de esa estrategia y si tras esta jornada pensáis aplicarla de alguna manera a vuestra empresa o cómo podéis incorporarla o si ya lo habéis hecho pero vais a reformular la manera en la que lo vais a hacer también si el branded content es una estrategia de grandes marcas o multinacionales con un gran budget como comentábamos o se puede incorporar en cualquier organización y a su vez crees en el retorno de la comunicación cómo justificamos esta inversión esta inversión y la importancia entre el branding content o la comunicación y la comunicación y por otro lado nos preguntan ¿crees que el email marketing es una buena herramienta para gestionar esta segmentación? vamos a ver no es un ámbito de actuación en el cual yo sea un gran experto ¿de acuerdo? si es verdad que el email marketing ya desde hace ya unos cuantos años ha dejado de funcionar también esta es la realidad el email marketing es una herramienta de comunicación o de marketing que antaño se utilizó muchísimo que creo que se sobreexplotó en exceso con malas prácticas y que ahora ha generado cierto rechazo en la audiencia ¿puede ser una buena puede ser una buena herramienta para gestionar esta segmentación? puede ser una buena herramienta para gestionar esta segmentación si el contenido que hay dentro es muy interesante ninguno de nosotros con todos los correos que recibe a lo largo del día va a abrir un correo que no le interese yo en mi empresa trabajo de la mano del departamento de marketing cuando lanzamos email marketing para comunicar dedicamos mucho tiempo ya no tanto a segmentar sino realmente a entender cuáles son los contenidos que pueden generar interés porque insisto y va en relación a lo que os decía al inicio de la presentación es altamente complicado llamar la atención de las personas es muy difícil y además la poca atención que prestamos es rápida es ágil leemos las cosas rápidas leemos titulares nos informamos a través de twitter abrimos un mail y solo leemos el sujeto no estamos para perder el tiempo así que puede ser una buena herramienta para segmentar realmente para dirigirte a aquel público que te interesa pero yo te recomiendo enormemente que trabajéis muy bien cuál es el contenido muy bien porque si no no va a servir de nada esa segmentación genial Alejandro pues nada simplemente lanzaros una última pregunta por parte nuestra si consideráis que hacen falta más jornadas como las que hemos tenido hoy con Alejandro que son específicas en el territorio de la comunicación en marketing y podemos aplicarlas también a jornadas como la inversión estratégica y Arnau nos pregunta desde en Bagram nos dice que muchas gracias por tu tiempo y por la presentación y que ha sido un placer poder disfrutarla así que si queréis realizar una última pregunta o levantar la mano como estoy haciendo para entrar de forma visual con vuestra cámara lo podéis hacer si no pues yo creo que lo iría dejando aquí si nos quieres decir algunas últimas claves y esperamos a ver si nos quieren participar y si no pues perfecto si hay que tenga alguna pregunta yo encantado de que alguien active su cámara y pueda ver porque realmente es complicadísimo no por vosotros sino por todas las sesiones que llevo ya en estos últimos meses es muy complicado dar ponencias y sesiones de manera telemática porque la comunicación no deja de ser piel no deja de ser un cara a cara personas hablando y realmente es complicado así que si alguno de vosotros tiene alguna pregunta alguna duda alguna sugerencia o quiera responder alguna de las preguntas interesantes que ha lanzado Serena de verdad encantado de poderla responder porque insisto aunque seáis ingenieros operarios de los departamentos de finanzas o de recursos humanos todos comunicamos así que si tenéis alguna duda o queréis comentar alguna cosa con el resto de compañeros es viernes también es verdad que es viernes y no ayuda ¿de acuerdo? no ayuda no, no ayuda María José nos dice que muchas gracias por esta sesión informativa muy potente dado el tiempo limitado es cierto que trabajamos con un tiempo limitado y es lo que dice Alejandro que al no ser presencial no podemos estar cara a cara y te animas de alguna manera a charlar más o a debatir más es más complicado la interacción pero bueno yo creo que la sesión ha ido perfectamente y si tenéis cualquier duda siempre nos podéis escribir podemos vamos a enviaros la sesión por correo electrónico la hemos estado grabando y la presentación también nos la pasará Alejandro así que yo creo que nada que muchas gracias Alejandro a vosotros Elisa nos dice que muchas gracias por dejar tan claro el concepto del branding content al que es que inicié un boncap de semana Albert nos dice que muchas gracias muy interesante y fuente de oportunidad para nuevas ideas genial os pasaré la presentación Serena a todos vosotros allí tendréis mi correo electrónico de verdad abierto y totalmente dispuesto a poder compartir con vosotros cualquier información cualquier conversación que realmente pueda ser útil para vosotros de verdad escribidme sin ningún problema porque para mí será un placer tenía un cariño importante en esta sesión por el sector nos estábamos moviendo así que de verdad para mí ha sido un placer enorme poder compartir este rato con vosotros de poder compartir lo que es mi pasión yo creo que ya lo habéis notado que realmente es mi pasión la de la comunicación y poder compartir los conocimientos sobre este ámbito y poderlos o que todos los podáis aplicar así que de verdad Serena y todo el equipo de Packaging Cluster para mí ha sido un placer mil gracias por darme la oportunidad y gracias a todos vosotros por asistir y por interesaros en algo tan importante hoy en día como es la comunicación Genial pues muchas gracias Alejandro nos vemos en el siguiente jornada un saludo Chao, gracias Chao, gracias Chao 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 Chao